Prohíbeme Prohíbeme Cada minuto de locura Que no se cura al verte así Prohíbeme El vicio de escribirte más Prohíbeme Que insista cuando estoy de más Prohíbeme Cada pedazo de pasión Cada ataque te corture Cada segundo de razón Pero Llévame a lo Más prohibido Cuando sueñes Conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame A lo más prohibido De tu sexto sentido Tu cuerpo perdido Explorar Hola Hola Él es Romeo ¿Qué? ¿Romeo? Sí, él es Romeo, el muchacho del que te hablé Mi novia Mucho gusto Ella es mi mejor amiga Tú eres Perla, ¿verdad? Mucho gusto, Perlita Te dije que se iban a caer de maravilla No, Julieta Este imbécil no me puede caer bien Perla Este no es momento para tus bromas, ¿sí? Eh Vámonos, Julie Un lindo paseo nos espera Con tu permiso Perlita Desgraciado patán Renacuajo Dame una cosa ¿Qué hace una chica como tú tan bonita? Sola Yo soy el presidente del Club de los Corazones Solitarios ¿Ah, sí? Y yo la presidenta de la Organización Mundial Antibabosos ¿Qué me habrá querido decir con esto? Esto no es posible, Alexis Apenas ayer te di tu dinero Ay, viejo, ¿qué querías? Ayer me tocó pagar la cuenta en la disco Bueno, para la próxima vez que cada quien pague lo suyo Justo hoy en la mañana pagué el saldo de tu tarjeta de crédito Y yo no sé qué haces tú con el dinero Ey, no empieces con tus cantaletas, papá Porque en resumidas cuentas tienes la obligación de darme todo lo que necesito Por eso tengo el 12, ¿sí, verdad? El 12% de las acciones de juvenil, ¿no? Bueno, bueno, ya No es para tanto, hijo Tú disfruta la vida, ¿eh? Que tu padre se encarga de cuidar tus intereses en la empresa, ¿eh? Olvídate de tus problemas Ya ves, viejo, tranquilo Gracias Señora, ya está aquí el joven Felipe Que pase A sus órdenes, Mercedes Siéntate Gracias Hagamos memoria, Felipe Si no mal recuerdo, viniste a mi casa siendo un niño Tu padre murió Y yo te di un lugar en esta familia, claro, sin contar con que se te pagaron los estudios Y hasta te dimos un 11% de las acciones de la empresa ¿No crees que ya es tiempo de que me pagues algo de lo mucho que te he dado? No hace falta que me lo diga, señora Sabe perfectamente que le agradezco todo lo que hizo por mí Y que haría cualquier cosa para demostrárselo Bien Necesito información, Felipe Quiero saber sobre las disposiciones de Enrique en su testamento Sé que tú mismo lo redactaste Discúlpeme, señora Haría cualquier cosa Pero lo que me pide Va en contra de mi ética profesional Por favor No me vengas con pretextos Acuérdate Como enemiga puedo ser muy peligrosa Perdóneme, señora Pero lo que me pide es imposible Y si no se le ofrece nada más Con su permiso ¡Julieta! ¡Julieta! Perla Julieta, te digo que tienes que venir conmigo Se me había olvidado decirte que... Que la escuela se está incendiando Incendiándose Bueno, se está inundando Creo que tu amiguita está un poco celosa ¿Celosa? ¿Celosa yo? Sí Ay, qué tonta Debe imaginarlo Perla, aunque yo tenga novio Siempre vamos a ser amigas Mira, ¿por qué no mejor tú buscas un noviecito Y dejas de hacernos el mal tercio, quieres? Vente No puedes seguir así, Mercedes Tienes que hacer algo para quitarte esos dolores de cabeza Diario tomo analgésicos Y nada me quita este maldito dolor Ya vete de aquí, Toña ¿Por qué no vas a consultar a un especialista? No confío en los médicos Siempre salen con lo mismo Que lo mío es psicosomático ¿Se puede? Gracias Ya me iba abuelita, ¿pero qué crees? Se me olvidaba algo Me paso la vida dándote dinero Deberías de ponerte a trabajar Para que sepas que no es lo mismo estirar la mano que ganar Ay, no te enojes, bonita Mira, ¿para qué trabajo si vivo de mis rentas? Además, mi papá dice que todavía estoy muy joven para tener responsabilidades Es la última vez que te doy Anda, ve a mi recámara y toma el dinero que está sobre mi burú Ay, gracias, bonita Tú eres un sol Nos vemos ya Qué daño les está haciendo Octavio a sus hijos Rosenda se cree la dueña del mundo Y Alexis es un zángano igual que su padre No digas eso, Mercedes Octavio los quiere mucho ¿Los quiere? Ese buitre solo busca quedarse con las acciones de sus hijos No entiendo No entiendo cómo es que Perla puede estar tan celosa de mi felicidad Eso es normal, mi amor Tú no te das cuenta puesto que no tienes malicia Pero ella en cambio sí tiene envidia y mucha ¿Cómo que envidia? Sí, mira, a veces las personas no son como aparentan Dicen que son tus mejores amigos cuando realmente son tus peores enemigos Y Perla te envidia pues por lo bonita que eres, mi amor ¿Eh? Y te aseguro que Perla no tiene ninguna suerte con los hombres La pobrecita no va a tener suerte pero para nada, ¿sabes? No, Romeo No creo que me tenga envidia Perla es mi mejor amiga No, no, no Meto las manos al fuego por ella Mira, mi amor En nadie puedes confiar Más que en mi querida Te quiero mucho Yo también Ándale, gracias Perla, ¿qué haces aquí? ¿No se supone que estabas en el coro con Julieta? Bueno, sí Pero es que hay don Enrique La vida es un pañuelo definitivamente Me echaron del coro nada más porque desafiné Se quedaron solo con la soprano Y con el tenor Bueno, también echaron al barítono Ay, hija, te juro que siempre que hablo contigo Termino más confundido que antes ¿Y dónde está Julieta? ¿Por qué no me habían dicho que tenían coro los sábados? La verdad, la verdad, es que fíjese Todavía no habían descubierto su talento Pero en cuanto la oyeron cantar Se dieron cuenta que es una voz privilegiada Y bueno, discúlpame a don Enrique, pero... Tengo que ir a cantarle cuatro frescas a alguien Bueno, hasta luego, ¿eh? Roberto, si mañana no cae, me debes el doble Acuérdate que también perdiste la apuesta de ligarte a la que te cacheteó Que por cierto, mira quién viene ahí ¿Quién? Hola, perlita Pero qué milagro verte, mujer Milagro los santos, estúpido A mí solo me dijo idiota Yo creo que yo soy su consentido, ¿eh? ¿Le podrías decir al metiche este que se vaya a dar una vueltecita? No, 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 yo, 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 yo No te preocupes, cualquier cosa me gritas y yo le llamo a la policía Gracias, compadre Ay, Dios, ¿tú crees que vaya a necesitar un policía, perlita? Hazme caso, Junior A mi papá le revienta que lo ignore Con no seguirle el juego cuando te ofenda es suficiente Yo sé bien cómo manejarlo Gracias, voy a seguir tu consejo Hola, Junior Hola, cuñadita No me digas que vienes a verme Porque abriste los ojos y te diste cuenta que el que te conviene soy yo y no Roberto Brincos dieras A Roberto no lo voy a dejar nunca Vine a ver a Patricia ¿Por qué no me haces caso y dejas a mi hermano? No te conviene, es un mujeriego de primera Mejor los dejo solos para que hablen sin testigo Tú no ligas ni un catarro, fíjate ¿Y sabes por qué? Porque no puedes ocultar que eres un patán Pero te prevengo No intentes nada contra Julieta porque entonces sí que no respondo de mí Uy, 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 uy ¿Acaso esto es una amenaza? Porque si sí estoy temblando nada más de oírte, ¿sabes? Si le haces algo a mi amiga, soy capaz de... Mejor no me busques, Roberto, no me busques Porque no me conoces ¿Cómo crees que voy a permitir que le hagan daño a Roberto? No es mi hijo, pero lo quiero como si lo fuera Entonces dime, ¿qué le hiciste a mi tía para que te odie tanto? Que yo sepa nada, no le he hecho nada Pues estoy segura que algo pasó entre ustedes para que ella no quiera ni oír tu nombre ¿Qué es lo que tratan de ocultar? Toma, es tu pago para que te deshagas de esta niña ¿Qué fue, Patricia? ¿Por qué los Valderrama y los Santiago se odian a muerte? Roberto y yo estamos por casarnos y no es justo que paguemos por los errores de ustedes No exageres, Rosenda Nuestras familias no se odian Lo que pasa es que Mercedes ya está grande Y a esa edad la gente oye cosas que no son Espérate un momento, tú no me vas a dejar así como así, ¿sabes? ¿Qué? ¿Quieres llevarte un ojo morado de recuerdo? Mira, niñita, eres una engreida que se cree muy lista Pero no sabes, no sabes absolutamente nada de la vida, ¿ok? Y a veces las cosas no salen como queremos Ay, a palabras infectadas, oídos vacunados ¿Pero con quién te crees que estás hablando, eh? Con un imbécil que acabas de conocer, que es un don nadie, ¿eh? Mira, escuincla, a mí me importa un bledo lo que pienses Yo voy a hacer lo que se me dé la gana con Julieta, ¿ok? En el mundo, cada quien hace lo que se dé la gana ¿Yo también puedo hacer lo que se me dé la gana? Claro, por supuesto, todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que quiera ¿Sí? Pues eso es lo que yo quería hacer y ya lo hice Asiento, por favor Gracias ¿Se puede saber cuál es el motivo de su visita? Disculpe, pero el asunto que vengo a tratar con su tía es personal Estamos a un paso de ser consuegros Me gustaría que me explicara por qué hay tanto odio entre las familias Yo viví muchos años en Italia y nunca lo supe El origen del odio El amor ¿Acaso el origen de todo odio no siempre es el amor? Permíteme, tía Quítate, déjate de lambisconerías Por favor, váyanse los dos y tú, Toña, cierras la puerta Patricia, di lo que quieres y te largas inmediatamente de mi casa Como usted sabe, Rosenda y Roberto son novios No cree que ya es tiempo de olvidar tanto odio, Mercedes ¿Crees que es fácil olvidar que por tu culpa, por tu culpa Enrique se enteró de aquello? Y usted no me separó de su hijo, yo estaba enamorada de Mauro ¿Y usted? Sí, muy enamorada, pero bien que aceptaste el dinero que te ofrecí para que lo dejaras, ¿no? ¿Has sabido algo de la niña? ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¿Qué mala onda eres? Me quedé esperándote en el hotel dos horas tal como quedamos Yo no soy mala onda, aquí la única mala onda eres tú Estoy súper decepcionada de ti, Perla ¿Cómo me pudiste haber hecho esto delante de mi novio? Hoy me di cuenta que tú no eres una buena amiga ¿Y sabes qué es lo peor? Que le hablé maravillas de ti Y ya ves, me fallaste ¿Ahora resulta que te fallé? ¿Dónde quedó nuestra amistad, Julieta? ¿No te das cuenta que solo quise defenderte de ese patán? ¿Defenderme? Ay, por favor, Perla, al principio pensé que estaba celosa porque no íbamos a estar juntas todo el tiempo Después me di cuenta que me había equivocado, que lo que tienes es envidia Sí, me envidias el novio Y como dice Romeo, lo que tú tienes es coraje porque él me quiere y se va a casar conmigo No, Julieta, no Él te está engañando y tú no quieres darte cuenta Basta, Perla Ahora ya me di cuenta como eres realmente, pero nunca pensé que intentarías quitarme el novio La señorita Eugenia tiene razón, me debía haber cambiado de cuarto Tú eres de lo peor, Perla, no eres buena compañía para nadie, es mejor estar con quien sea que contigo No lo hagas, por favor Julieta, no te cambies de cuarto Te juro que no fue mi intención ofenderte ¿Cómo crees que yo pudiera hacerte daño si tú eres mi mejor amiga? Aparte yo no puedo robarte a tu novio porque, porque ni siquiera eso es Él te está mintiendo Él fue el mismito al que agarré cachetadas Es más, mira, aquí tengo la prueba de lo que te estoy diciendo Él me regaló este anillo y me dijo que yo le gustaba No lo puedo creer, no puedo creer que estés diciendo todas estas mentiras para vengarte de mí ¡Eres de lo peor, Perla! Sabemos, señor Valderrama, que usted es un empresario muy notable, de eso no cabe duda ¿A qué atribuye usted su éxito? Modestia parte a tres cosas fundamentales La comprensión, que es la base de la armonía familiar Segundo, la lealtad, porque sin ella el hombre está condenado al fracaso Y tercero, la honestidad con uno mismo y con los demás Entonces puedo pensar, señor Valderrama, que usted tendrá una familia muy unida, armoniosa, ¿no es así? Definitivamente, en mi casa se respira un ambiente de armonía, amor Mentiroso, eres un mentiroso de primera, papá No entiendo por qué la separó de habitación, señorita Eugenia Tengo entendido que mi nieta quiere mucho a Perla La quería, don Enrique, la quería Pero ya se dio cuenta de cómo es Perla Sin que yo se lo pidiera, ella misma se cambió de habitación Pero, mire, créame que fue lo mejor Perla es muy conflictiva, es una amistad nociva para su nieta Ah, bueno, qué bueno que me diste para mí ¿Nos vamos ya? ¿Y Perla no va con nosotros? Dime, la mención está hoy Perla murió ayer para mí Las películas siempre salen bien Vamos, puertita, ábrete Si te sirve de algo, yo tengo una ganzúa en mi cuarto Ay, yo, este... Ah, pues, fíjate que pensé que esta era tu habitación ¿Sabes? Sentí remordimientos por lo mal que me he portado con ustedes Y, pues, vine a pedirles una disculpa a tu amigo y... Y a ti ¿Y él cómo se llama? Yo me llamo Hugo Y mi cuate se llama Roberto Ah, mucho gusto Bueno, y discúlpame por... Ah, oye, disculpa, este... ¿No estará Roberto en su cuarto? Roberto no... Ahora está en... en otro lado Ah... Pero, si gustas, yo te invito a tomar un refresco Hubieras visto todos los malabares que hice para deshacerme de mi abuelo Pues, tan sencillo como decirle que venías a ver a tu novio, ¿no crees? Pero, claro, ¿cómo le vas a decir eso cuando te avergüenzas de nuestra relación? No digas eso, ¿cómo puedes siquiera pensarlo? Lo que pasa es que se me hace muy pronto para decirle a mi abuelo lo de nuestra boda Ah... Entonces... Tú también me vas a dejar, Yuli, porque no... No me quieres lo suficiente como para casarte conmigo No digas eso, Romeo Tú sabes que eres lo más importante para mí Haría cualquier cosa con tal de demostrártelo Si es cierto lo que me estás diciendo... Demuéstramelo Vámonos ya, mi amor Me deben estar esperando en el pueblo y todavía tengo muchas cosas pendientes por hacer Pero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué tenemos esa carita, eh? Tengo miedo, Romeo No quiero que pienses que yo soy... Mi amor, me acabas de ser el hombre más feliz del mundo ¿Cómo crees que yo voy a pensar una cosa así de ti? Mira, mejor piensa que vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas ¿Eh? ¿De veras te vas a casar conmigo? ¿Por qué lo dudas? Con esta prueba que me diste me confirmas que de verdad me quieres Ándale, no seas tontita y vámonos ya, ¿eh? Así que eres una niña bien De esas millonarias que solo esperan encontrar a un príncipe azul Con el cual compartir su fortuna Sí, fíjate que mi familia no es millonaria, es multimillonaria Con decirte que en mi casa sacamos a solear los dólares en el tendedero Yo estudié el jardín de niños en Suiza, tengo diploma y toda la cosa Vaya, vaya, así que eres la mujer perfecta Hermosa y millonaria Sí, 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 fíjate que me tengo que ir, Hugo Deje estacionada la limusina en doble fila y no vaya a ser que se la lleve el agroalcorralón O de perdida me levanten una infracción o... Bueno, nos vemos otro día, bye Bye Compañero, siéntate por favor, tengo que contarte algo muy importante, mesero Un whisky en las rocas en Copa Old Fashion, por favor Que sean dos, mi amigo, por favor Te apuesto que no tienes la menor idea de dónde vengo No, no me digas que te ganaste la apuesta Padrino, por favor, hasta la dudofende Me la pasé súper bien con la bobita esa del colegio, estaba divina Ay, pobrecita, se creyó el cuento de que mi novia me dejó y yo me iba a matar por ella Pobrecita, escuche esto, por favor Cada vez que me recordaba el cuento, yo me tenía que morder los labios para no carcajearme en su cara ¿Y qué, la vas a seguir viendo? Bueno, porque sobre todo ahora te va a ser mucho más fácil ver a ella No hombre, estás tú loco, por favor Si la vuelvo a ver, es capaz de llevarme al cura y el juez al mismo tiempo Ya salí con el cuento de que me quiero casar contigo ¿Sabes? Uno tiene sus trucos para que caigan Pobrecita esa bobita de las que creen en la prueba del amor Es tremendo, Roberto, eres tremendo ¿Pero qué pasó? Te la llevaste a tu cuarto y... No, 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 me la llevé al campo Pues ahí resultaba mucho más romántico y menos obvio Y cayó en la trampa Dios mío ¿Cómo pudo creerle en ese patán? La chavita es la que tenía la cachetada Y todavía cree que se va a casar con ella Me encontré a la amiguita de Julieta, la niña esa que te cacheteó ¿Perla? ¿Perla, Perla? No, 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 pero es imposible Es como una potra salvaje esa mujer No, 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 yo no creo que esa mujer haya venido con otra intención Más que burlarse de nosotros, ¿sabes? No, 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 estuve platicando con ella Y lo estuve observando Está linda la condenada Además tiene mucho dinero Hola, ¿ya tenías mucho tiempo esperándome? ¿Para qué querías verme? Para saber cómo te fue con Octavio Precisamente de eso quería hablarte Quiero que sepas que yo no soy esa clase de mujer que tú estás pensando Y no me voy a prestar a ser tu espía Ah, sí, pues no tienes opción, fíjate Por favor, Felipe Si no haces lo que te pido, le voy a contar toda la verdad a Mercedes Seguro que la vieja va a tomar cartas en el asunto No es necesario Octavio no me dijo gran cosa Estuvo hablando de sus planes en la empresa Hasta que se muera por quedarse en el lugar de don Enrique Esa, esa no es ninguna sorpresa Perla ¿Me perdonas? Ay, ya sabes cómo soy No lo dije en serio Perla, estoy arrepentida No seas rencorosa Necesito contarte algo y solamente te tengo a ti Perla, por favor, déjame compartir contigo lo que estoy sintiendo Estoy feliz Solamente de pensar de que saliendo de aquí me voy a casar con el hombre más maravilloso del mundo Ay, Perla, lo amo, lo amo, lo amo, ahora sí sé lo que es estar enamorada ¿Por qué, Julieta? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te entregaste a ese canalla? ¿Cómo lo supiste? A menos que nos hayas estado espiando no pudiste saberlo ¿Quién te dio derecho a meterte en mi intimidad? Eres de lo peor, eres de lo peor que he conocido, Perla Lo que pasa es que tú no tienes quien te quiera Y por eso quieres destruir mi relación con Romeo Qué ciega estás, Julieta ¿No te das cuenta que ese tipo solo se aprovechó de ti? Que lo único que quería era que te lo entregaras Y veo que lo consiguió Él me quiere y nos vamos a casar Lo que pasa es que tú no tienes a nadie Y por eso, por eso me tienes envidia Cuando te des cuenta de todo, verás que yo tenía razón ¿Viste la entrevista? El periodista hizo preguntas muy inteligentes Ya dan diez llamadas de felicitación que recibo No es por nada, pero dicen que soy muy fotogénico ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o qué? Me duele la cabeza Cuando no es la cabeza, es el estómago o cualquier cosa Lo que pasa es que eres una hipocondriaca ¿Será que ya estás vieja? Por favor, don Enrique, usted todavía está joven y fuerte como para pensar en morirse Confía usted en que Julieta es una muchacha muy responsable y muy madura Y con la educación que le hemos dado, estoy segura de que sabrá comportarse muy bien en cualquier situación Lo sé, señorita Eugenia Y confío en la madurez de mi nieto Pero eso de que yo le viva muchos años, eso no lo sé Nadie tiene la vida comprada Señorita Eugenia, señorita Eugenia Ah, mire, justamente el caso contrario del que hablábamos Perla no ha podido entender en todos estos años que nos interrumpe a los mayores ¿Qué es? ¿Cómo está don Enrique? Perla, no has visto a Julieta, su abuelo la está esperando Bueno, yo, pues Julieta y yo nos peleamos Ella se fue corriendo y no sé dónde ir Pues después la digo, con permiso, ¿eh? Ay, es una loca ¿Dónde está Romeo? Ya te dije que no sé dónde está, que salió muy temprano Pero si quieres, nos podemos ir a mi cuarto y nos podemos divertir un poquito No, gracias, no voy a hacer que llegue Romeo y nosotros allá arriba y se vuelva a salir Hola ¿Qué pasó? ¿No esperaba verte por aquí? Necesito hablar contigo Necesito que me digas si te vas a casar conmigo A ver, mi amor, ¿estás dudando de mí? Mira, esto que me estás diciendo es un insulto Jamás he querido a nadie como a ti y ahora que te encontré no te voy a perder nunca Yo sabía que no me ibas a fallar Mira, por mí me caso hoy mismo si quieres Pero será mejor que termines el colegio, ¿no? Total, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer los preparativos de la boda, ¿ok? Julieta Abuelito, te vine a buscar y me encontré con un amigo Te presento a Romeo Total, mucho gusto, su plaza ¿Puedes cenar con nosotros hoy? Enrique es muy vengativo Me odia Se ensaña conmigo porque estoy ciega No digas eso, lo que pasa es que es muy orgulloso, Mercedes Me extraña que todavía no lo tenemos No le gusta perder ni perdonar un error Me consta, es implacable para perdonar Voy a ser indiscreto Pero a mí me parece que ustedes son algo más que amigos Nos descubriste, abuelito En realidad somos novios Bueno, lo felicito, hace muy bonita pareja ¿Y usted a qué se dedica, joven? Bueno, pues yo manejo una empresa familiar, pero... Pero desafortunadamente ya no, ya no, puesto que me despidieron Pero no te preocupes, porque estoy segura que mi abuelito te va a dar trabajo en su empresa ¿Verdad, abuelito? Te juro que te pago la próxima semana Siempre sales con lo mismo y nunca cumples ¿Por qué no le pides a mi papá que te suba la mensualidad? Pues ya lo hice, ya me da más dinero, pero no me alcanza Hasta estoy pensando en quitarle mis acciones de la empresa ¿Por qué no haces lo que yo? Búscate una novia rica y cásate con ella A mí me va a ir muy bien cuando me case con Roberto Voy a ser la dueña de las dos empresas de cosméticos más importantes del país Soñar no cuesta nada, hermanita Nos vemos Ah, y gracias por salvarme la parranda, ¿eh? Oye, oye, ¿por qué no invitas a salir a la hermana de Roberto? La chavita no está tan mal ¿Qué, qué? ¿Estás loca o qué? Eso tendría que ser una relación formal y yo no quiero nada de eso Prefiero vivir tranquilo y, como dice mi papá, disfrutar de la vida humana Que Alexis trabaje Por favor, mamá, si mi hijo no sabe hacer nada, ¿qué haría en juvenil, eh? Tú tienes la culpa de que tus hijos sean unos inútiles Ahí tienes a Rosenda La solapaste para que dejara la escuela No hace más que pensar en casarse con un millonario para que la mantenga ¿Y eso es malo? Al contrario, mamá, Rosenda sí piensa con la cabeza ¿Y qué me dices de Alexis? Es un bueno para nada Todos los días se va de parranda No estudia, no trabaja Está en edad de disfrutar la vida, ¿qué tiene de malo? No será verdad lo que dice Mercedes Que lo haces para quedarte con las acciones de tus hijos No me vengas con eso Ay, es que no está bien lo que hace Lo que estuvo mal fue lo que hiciste tú Te regalaste tus acciones a mis hijos en lugar de dármelas a mí, ¿eh? Vas a ver que a fin de cuentas el ganón va a ser Roberto cuando se case con Rosenda Y nos tuvimos que ir a cenar Pero me entró la desconfianza y quiero saber quién es ese muchacho A Julieta la veo muy entusiasmada, ¿eh? Pero hay algo en él que no me convence Perdona, hija, que te esté platicando hasta estas horas Pero quiero que me digas lo que sabes, por favor Yo no sé nada, don Enrique Bueno, no quisiera ser una traidora con Julieta, pero... Por culpa de ese cretino nos peleamos ¿Pero por qué? Porque le está engañando Él no se llama Romeo, sino Roberto Y la tonta de Julieta le cree todo lo que le dice Lo importante ahora es que Julieta se convenza Que ese muchacho no le conviene Cuídate mucho, te voy a extrañar Yo también te voy a extrañar Quiero que tengas los ojos bien abiertos No quiero que nadie te haga sufrir Bastante sufriste ya cuando eras una niña No te preocupes, ahora soy más feliz que nunca Te juro, abuelito, soy más feliz que nadie Oye, ¿vas a venir el mes que entro a verme? Voy a hacer todo lo posible ¿Y Perla que no me despedí de ella? Ay, esa ni me la mencionas Ojalá cambies de opinión Esa es la otra persona en el mundo que más te quiere Después de mí, por supuesto Gracias, hija Gracias Aguas, aguas, ya nos cayó el chagüistle Hola, Perlita Me imagino que vienes a ofrecerle una disculpa a Romeo Ay, ya no finjas, pedazo de animal Qué sorpresa verte por aquí, Perlita Pero lástima que llegues tarde porque precisamente ya nos íbamos Pero si gustas, te propongo que nos escapemos juntos ¿Vas a abandonar a Julieta? Eso no es de hombres Bueno, pero no se puede esperar menos de un gusano como tú No me digas que vas a salir, Julietita No seas tonta, estoy arreglando mi closet Porque si te escapas como lo hace tu amiguita Perla Ten por seguro que voy de inmediato y se lo digo a la señorita Eugenia Ay, estás loca No tienes vergüenza Mira, mejor vete calmando, niñita, ¿sí? Porque ni creas, ni creas que me vas a embarcar con la tontita esa de tu amiga, ¿ok? Y está totalmente loca, si cree que me voy a casar con ella, por favor Imagínate, hasta me presentó a su abuelo para ver si sí me convence Me das asco No sé cómo puede ver personas como tú tan, tan sucias y tan huecas Eres tan vil que ni siquiera comprendes que Julieta se entregó a ti por amor Lástima por ella, ¿eh? Porque yo me divertí cantidad, ¿eh? Bye Sincerable patán Te odio Sí, ya se me hacía raro que no me hubieras caseteado, ¿eh? Como que ya me estaba acostumbrando a tus caricias, ¿sabes? Pero no te preocupes La próxima vez que venga te traigo una máscara de hierro, ¿ok? Ah, y dile a tu amiguita que no se suicide por su Romeo Que mejor me espere para la próxima vez, ¿ok? Chao, preciosa Esto lo vas a pagar muy caro, fíjate ¡Por esta que me la vas a pagar todas juntas! ¡Vámonos! ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Dónde vas, Julieta? Querida Carta ¿Por qué te metes? ¿Por qué te empeñas en lastimarme? ¿Qué te hizo Romeo para que le tengas tanto odio? Mira, por favor, no vayas, Julieta ¿Entiende? Él ya se fue Por favor, créeme Él no es bueno Te mintió Ni siquiera se llama así Te juro por lo más sagrado que ya se fue Quítate Es mentira que se haya ido Lo que pasa es que está celosa porque él no te hizo caso Él no se pudo haber ido sin mí ¡Es mentira! Él me quiere y no se puede ir Se fue, Fernanda Tenías razón Se fue y me dejó Y no se llama Romeo, sino Roberto No llores, Julieta Ese idiota no merece que llores por él No vale la pena llorar por ningún hombre Perdóname, soy un estúpido Me gustaría ser tan fuerte como tú Ahora sé que eres mi mejor amiga Perdóname, perdóname No me digas perdón Para eso somos amigas, ¿no? Julieta, no llores Por favor, no me gusta verte sufrir Mejor, 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 mejor vamos a cantar Recuerda que eres soprano, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias Ya cancelé su junta con los proveedores Y pospuse todas sus citas hasta que regrese de Querétaro Gracias, Jazmín Hace ya dos meses que no veo a mi nieta y la extraño Lo quedaría por estar todo el tiempo con ella Usted hace lo que puede, don Enrique Todos los días le habla por teléfono y está al pendiente de que nada le falte Julieta se va a poner feliz de verlo Ojalá que haya superado el problema que tenía la última vez que nos vimos ¿De qué problema habla? Se enamoró de un muchacho que no valía la pena Perla me contó que terminó con él y que estaba destrozada Sí, con el primer amor siempre nos pasa lo mismo Pero luego se olvida Le apuesto que ya ni se acuerda de él Eso espero, Jazmín Lo conocí una vez cuando fui a ver a Julieta Parecía un buen muchacho Pero ya ves, caras vemos, corazones no sabemos Ay, ¿por qué no, mi amor? Hace mucho que me estás dando largas, Roberto ¿No crees que ya es hora de que vayas a hablar con mi familia para formalizar lo nuestro? Dame tiempo, Rosenda Ya ves que nuestras familias están muy... Es que siempre sales con lo mismo Mira, quiero que de una vez por todas Acabemos con ese maldito odio que hay entre ellas Y que mejor pretexto que vayas a pedir mi mano Rosenda, mi papá es el que tiene que pedir la mano Y realmente como están las cosas Ten paciencia, mi amor, ven, siéntate aquí Mira, deja que las cosas fluyan No fuerces la situación ¿Por qué no, mejor te relajas y disfrutamos el momento? Ay, es que ya me cansé de que me sigas dorando la píldora Si no quieres poner un poco de tu parte, no hay nada que hacer Déjame estar aquí Gracias Gracias Ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el médico? Me lo confirmo, estoy embarazada Dios, me acabo de esperarse, carajo ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando se entere, mi abuelo me va a querer matar No te va a decir nada, te va a apoyar como siempre No, se va a enojar muchísimo conmigo y me va a dar la espalda, Perla No digas tonterías, Julieta, por favor Mira, yo me cargo de todo Por lo pronto voy a hablar con la señorita Eugenia, ¿sí? No, 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 por favor, no vayas Deja esto en mis manos, ¿sí? ¡Ay, Pablo, Pablo! ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! Eh... Sí, señorita Divert, con mucho gusto, con su permiso ¿Qué quieres? Te he dicho muchas veces que una señorita educada toca la puerta antes de entrar Pero parece que la educación que te hemos dado en este colegio... ¿La educación que me dieron incluye lo que usted estaba haciendo con Pablo? ¿Usted cree que a estas alturas lo voy a aguantar a un regaño, por favor? Lo que hizo no es propio de una señorita decente Mucho menos de la directora del colegio del Valle No, imagínese lo que dirían los padres de familia si se enteran Qué ejemplo nos está dando Bueno, ya basta ¿A dónde quieres llegar? Necesito que guarde en secreto lo que voy a decirle Julieta está embarazada Llévame a lo más prohibido Cuando sueñes conmigo Nunca te has atrevido A cruzar Llévame a lo más prohibido De tu sexto sentido En tu cuerpo perdido Me explotó